Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo las notas del patch de Conqueror's Blade del día 18 de marzo. Vale, tenemos esta actualización, bastantes novedades en cuanto a equilibrio de unidades, así que vamos a ello porque hay cosas interesantes. Recordar que todavía está, no me ha contestado todavía nadie de los ganadores del sorteo que hice hace una semanita o más o menos. Así que si no me contestan dentro de poquito haré otro sorteo con los mismos códigos, porque obviamente si no lo reclaman esos premios, pues todavía tendría esos códigos para sortearlos. Así que ya os iré comentando en próximos vídeos, si no contacta conmigo los ganadores, pues volvería a sortear lo mismo, vale. Quitando esto, vamos a las notas del patch del día 18 de marzo y a ver qué dicen por aquí. Cambios en los mapas. Castillo de Aguas Bravas, vale. Aquí tenemos aumentado el número de defensores en 1. Ahora la batalla es de 15 contra 15. Me parece cojonudo. El último punto de abastecimiento ha pasado a la zona lateral, haciendo el área más valiosa para luchar alrededor. Por cierto, voy a bajar un poquito el volumen. Ahora, el último punto de abastecimiento ha pasado a la zona lateral, haciendo el área más valiosa para luchar alrededor. El último punto de abastecimiento. Interesante. Ese que estaba en la parte de B, en la parte izquierda, pues ahora está... Bueno, ha dicho que ha pasado a la zona lateral. Supongo que será para la derecha, ¿no? Bueno, no sé. Ya me iréis diciendo en los comentarios dónde ha pasado a formar parte del punto de abastecimiento, el supli. Y bueno, más cositas. Optimización del sistema. Hemos mejorado el icono de caballería que aparece en los mensajes con títulos. En las batallas campales de 8 contra 8 hemos añadido puntos de suministro en ambas áreas. ¿Esto no estaba allá? Creo que sí, ¿no? O a lo mejor han añadido más suplis. Bueno, veremos a ver. Tienda. Hemos añadido objetos relacionados con el Día de San Patricio. Equilibrio de unidades. Aquí viene lo interesante. Hemos añadido una formación en cuña para la caballería Selemcheed. ¿Vale? Así que tendremos esa... Supongo que es la de flecha. La de... Punta. Caballería Keptul. Aquí vienen ya cosas interesantes. Lluvia de flechas. Se ha cambiado a Plaga de Langostas. Que acelerará la unidad cuando te sigan. Y te permitirá lanzar una lluvia de flechas rápida durante 8 segundos. Esta habilidad tiene un tiempo de recarga de 20 segundos. Esto me gustaría testearlo. Si alguno lo ha probado, decidme en los comentarios qué os ha parecido este cambio. Pero esta mecánica creo que no la tiene ninguna unidad hasta el día de hoy. Y me parece muy interesante. Hace como un sprint. Y con el sprint hace la lluvia de flechas. Así que me parece bastante interesante. Y los Tisserex. Aquí también me parece interesante. Que han buffado un poquito esos Tisserex. Yo personalmente me los estaba subiendo tranquilamente poco a poco. Pero la verdad que con esto puede estar bastante en el meta. Y sobre todo, sí que es verdad que tiene el ideal como una unidad heroica. Entonces habría que suplantarlo por unos escudos imperiales. O por unas picas imperiales que están muy en el meta. O los sargentos alabarderos. Entonces, tiene que suplantar una de esas. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto pueden suplantar esas unidades. Sí que es verdad que tenemos esos segadores. Que los segadores digamos que es la principal de infantería. Para hacer daño. Pero esto Tisserex. La pregunta es si puede suplantar esos segadores. Obviamente no. Entonces, es una segunda unidad como mini segadores. Que bueno, la han buffado un poquito. Que pone penetración contundente de arma básica. Ha pasado de 1.038 a 1.238. No recuerdo bien el daño que hacían los segadores. Pero no tiene que andar muy lejos. No lo recuerdo bien ahora. Pero no tiene que andar muy lejos. Y luego el daño contundente de armadura básico. Ha pasado de 1.214 a 1.306. Luego tenemos los Kessigs. Aquí la unidad de oro. De estas unidades. La velocidad de movimiento básica. Ha pasado de 8.5 a 9.5. Pasa a ser una de las caballerías. Con más movimiento. Junto con otras. Como la caballería pesada. Etcétera, etcétera. Hay algunas por ahí. Alguna caballería que tiene 6.9. Y junto con la doctrina. Puede llegar incluso a 13. No recuerdo ahora mismo bien. De velocidad de movimiento. Así que eso está muy interesante. Que los Kessigs hayan pasado a 9.5. La salud básica ha pasado de 7.486 a 8.757. Esto. Más de 1.000 de vida extra. Que le han metido de bufo. Puede también notarse muchísimo. Otros errores corregidos. Esto ya es lo último. Hemos solucionado un problema con la cámara. Con los mapas de asedio. El almacén y campamento de los picos verdes menores. Y ya estaría. Esto es el parche que nos han traído. Me parece muy interesante lo de los Kessigs. Me parece muy interesante lo de los Tisserex. Lo de Keptool. Esta nueva habilidad. Que han traído. Ya os lo repito. Que si lo probáis y tal. Porque yo los Keptool no los tengo. Y no tengo pensado subírmelos. Pero me gustaría saber vuestra opinión. Si tenéis esos Keptool subidos. Que tal está esta nueva habilidad. Que acelera la unidad. Y además. Tira lluvia de flechas rápida. Durante 8 segundos. Decídmelo. ¿Vale? Si lo testeáis. La verdad que me gustaría. Me gustaría saberlo. Y nada más chicos. Aquí están las notas del parche. Del 18 de marzo. De este 2020. Que está siendo muy raro. Con el tema del coronavirus. Y espero que. Que lo estéis llevando bien. Además que. Bueno. Ya. Mañana subiré otro vídeo. Diciendo que hay un bono de experiencia. Y demás. Que ahora. Pues se puede aprovechar mucho más. Estando en casa. Y. Y bueno. Si que hay gente. Que no está tan acostumbrada. A estar en casa. Están delante de un ordenador. Y te se pasan las horas. Volando. Pero hay gente. Que también lo está pasando mal. Realmente. Es encerrada en las casas. Pero bueno. Igualmente. Espero que estéis todos bien. Que lo paséis. Relativamente bien. Dentro de lo que cabe. Y espero que no. Que no pase nada del otro mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Como siempre. Por estar aquí apoyando. Y nada. Seguiré. Trayendo información de Conqueros Blade. De lo que vayan trayendo. Y. Obviamente. Se están reduciendo los vídeos de Conqueros Blade. Porque no estoy dedicando de tantas horas. Como antes. Pero. Que sepáis. Que tengo guerras territoriales grabadas. Que tengo una entrevista. Una entrevista pendiente. Que dentro de poquito la voy a traer. Ya. Ya os iré diciendo. Quién. Quién va a venir por aquí. No sé si. La entrevista será para la semana que viene. Más o menos. A lo mejor por ahí. Así que nada. A serios y demás. Voy jugando. A días. Tengo algunas grabadas por ahí. Que también lo tengo programada. Para traerlo a YouTube. Pero bueno. Que lo dicho. Iré trayendo contenido de Conqueros Blade. Y nos vemos. En próximos vídeos. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.